No, perdoname, ¿cómo que no estoy transmitiendo en YouTube? Me pasé de perro. Lipe, ayer cumplido años de seguir la página. Sí, Carlitos, me gusta, de verdad. Y espero que sean muchísimos más. 767 por parte de Santos. Buenos días, mi hermanazo. Feliz día del amor y la amistad. Para ti y para todos los amigos. Espero que la amistad siga creciendo cada segundo más. Pásenla bien en este día bendito. Oye, qué bonitas palabras, de verdad. Qué bonitas palabras. Yo te voy a decir algo, David. Tienes un palo trabado allá. No, bajale un poco. ¿Por qué tu voz de gamer? Tranquila, por ahí tenemos a Emiliano. Un besote muy grande. En las últimas tres letras de su nombre. ¿Cómo te ha ido, Emiliano? Tía Paola. Oye, parca, bienvenido. Que se baje al pozo. Sí, sí, me voy a bajar al pozo. Casi ganó ayer, Lipe. Pero ese man es un monstruo con eléctricos. No, ese... Ese Aman no hay cómo ganar. ¡Entonces, Lipe! La palabra con P. Sí, sí, hagámoslo. Un besote muy grande también para Papi. Que nos dice... ¿Quién ganó el mini donde Emi? Lo ganó Aman, baby. A ver, dime quién es EX... E-Sport. Para ver a quién ha puesto. Oye, EX es por el conjunto de MS E-Sport. Llamado anteriormente. ¡Hola, flaquita! Besote muy grande para mi flaquita bella. Flaquita, mi amor, mi reina, mi vida. No te voy a dar un beso. Te lo voy a dar todo. Gracias por pasarte por aquí, corazón. ¿Cómo te recibió San Valentín hoy, mi amor? También por aquí. Sí, sí. Oye, ese santo, ¿cuántos teléfonos tienes ahora, perro? Mira, ahí anda Blin que dice Game Over. ¿Y Chasmag? No, Chasmag es el Chasmag japonés. El de GS. Es una locura. Ryuta, Nayarome. Todos los que estaban en Haure Metal, aquí están. Bueno, Alex Galdame 753 días. Es un loco. Es un loco. Es un demente. Lo que pasa, muchachos, les voy a explicar. Estos micrófonos gamer traen la capacidad de comprimir la voz de uno y me dirán, Lipe, ¿por qué comprimís tu voz? Lo que pasa es que mi voz es muy fuerte. Lo que pasa es que mi voz es muy fuerte, ¿sí me entendés? Y como no tengo un micrófono para ecualizar mi voz, entonces mi voz cuando tiene el volumen alto, pues se escucha muy fuerte. Lo que pasa es que normalmente estos micrófonos yo los uso en 60%. Sí, o sea, casi al 60% de la capacidad, casi a la mitad de la capacidad, porque mi voz es demasiado fuerte, ¿sí me entienden? Y entonces, y yo cuando me emociono todavía aún más fuerte, entonces como el volumen del micrófono estaba al 100%, por eso mi voz se escuchaba así como de macho. 809 días de Emiliano, qué bendición tener a Orsi por acá y a mi preciosa Rebe que nos dice, ojo con esto. Feliz Día del Amor y Amistad a todos, pasen un bonito día igual para vos, mi reino, y saludame al gato, decirle que lo amo. Saludos, Lipe, dice, este Chasma es el que, el que hace Queen Wax, ¿cierto? Exactamente, Blue Demon, bienvenido. Ya dale la victoria a Chasma, 14 a 13, ¿será? Pero se te escuchaba como que tenía un micrófono en la boca, Lipe. Sí, sí, igualito. 10 meses y 4 semanas por parte de Santos, y wow, sigue siendo colaborador de la página. Pero Santos, ¿por qué no te ves la insignia dorada vos? Mira, Blin se va corriendo. ¿Por qué no tienes la insignia dorada de colaborador? Solo Junior la tiene, Ingrid estuvo, Junior y el Tano la tienen nada más. Ingrid estuvo a punto de tenerla, pero dejó de ser colaboradora, F por mí. Voy a activar el Nightbot por allá, Santos, no lo tengo. Increíble, mira, 4 semanas Excel que pone el logo de Hunter Gaming. Y Lipe, el pro, nos dice, hola, bebé. Lipe, el pro. Oye, Lipe, el pro, muchísimas gracias por pasarte por acá. Feliz Día del Amor y la Amistad, pero como nosotros tenemos amistad, mejor hagamos el amor, baby. ¿Qué te parece de una sola vez? Ok, le digo, mi Lipe, gracias. 131 días Joel, vamos sumando de a poquito. Casi 500 de David. ¿Y qué nos dice mi amor? ¡Dámelo, baby! Saluda a todos, paso a compartir y a dejar mi like. Ando en los labores, claro que sí, mi rey. Un besote muy grande. Un año de seguir la página Blue Demon. Señoras y señores, el conjunto japonés a punto de enfrentarse ante nada más y nada menos que este monstruo francés llamado ETX Esport. ¿Por qué sos tacaño? Dice, ya no me querés dar el dorado. ¿Cuál dorado, baby? ¿Cuál dorado? No, yo no lo doy. Ahí te lo da solo. En la plataforma. ¡SILENT! Oye, están poniendo el logo de Hunter Gaming, me gusta. Lipe, amor, contame cómo está el ambiente en el 505. Pues mira, te voy a contar la verdad. Me levanté normal, como todos los días. A las 5 de la mañana, va. De hecho, no me levanté a las 5. Me levanté a las 5 y 27. Me levanté ya tarde. Y bueno, me dijeron después, me dijo mi mamá, mira, ahí hay café, que no sé qué. Ahí estuvo mi hermana. Estuve platicando con ella, pero después dije yo, hombre, el directo es hasta las 10. Voy a ir a acostarme un ratito, dije yo. Y cuando vi, eran las 9 de la mañana. Y vos, ¿cómo estás por ahí, El Salvador? Yo como soy pobre, ni para ir al Twitch me dan... No, no, míralo. No, míralo. Menos para ser colaborador, dice Blin. No, hombre, Blin, con que me das tu amistad, vamos de viaje. Samirita, mi amor, ¿cómo te ha ido? Bienvenido al directo. Un besote muy grande para la mujer más bella de todo Venezuela. Otro que quiere que le dé ban. Sí, totalmente. Sí, hagamos a Santos y a Blin para más amor. Sí, agreguemos a Santos y a Blin para más amor. Sí, sí, agreguémoslo. Lipe, ¿puedo banear a Blin? No, pero ¿por qué a Blin? Si Blin es mi esposa. ¿Cómo está la suegra? Hombre, está bien, gracias a Dios. Anda de compra. Buenas tardes, hola, Jonas. Jonas Jr., bienvenido al directo. Mucho obrigado. ¿Cómo te ha ido, mi rey? Estamos en rango de ataque. El conjunto japonés ante los franceses. Ryuta comandando al conjunto de Chasmag en contra de TryHard, que vendría siendo el representante de los franceses. Un besote muy grande para todos los que están viniendo. Tremendo 14. Tremendo San Valentín. Ahí tenemos el primer ataque. Kisman, señoras y señores. Le va a pegar con una maniobra de Queen Shark más Hawks. Ataque masivo de montapuercos. Pero antes una caminata. Tiene cuatro angelitos solamente. A ver cómo lo gestiona. Kisman. Me ignoran. Miré a dormir. Oye, pero dije un besito muy grande. La mujer más bella de todo Venezuela. Baby, ¿por qué me decís eso? Hola, Joey. Bienvenido, mi rey. Saludos desde El Salvador. Lipe Blue Demon. Si vos vivís en Estados Unidos. Hola, Shadow. Bienvenido al directo. ¡Vamos! Señoras y señores. Catapulta bélica por el sector de las nueve. Reina arquera. Tiene un teleporte. Y lo va a lanzar directamente hacia el ayuntamiento. Dice... Porque va vestida de pirata. Prosigue la caminata. Super Goblin al ataque. Cañón enfocándole. Los cirujanos reparan y no paran. Reparan y no paran de reparar. Ya poste dos mil gemas. Papá nos dice Santíbulo. Ya del drama dice Robert. Robert, sí Robert, deja. Sammy, pero baby, yo dije... No me escuchaste, baby. No, te vuelvo a mandar un beso. Un besito muy grande para la mujer más bella de todo Venezuela. Bienvenido al directo. Viví en El Salvador, dice. Hace dos semanas. Ah, no te creo. Rabia para la caminata. Bomba negra. Perdemos un angelito. Castiga a la ballesta. Cuidado con la torreta de invisibilidad, señor. Qué bien testeada. La congelación es perfecta. La reina arquera está enojada. Va a quitarse el ayuntamiento. No, y la catapulta bélica perfecta por el sector de las seis de la base. Rey narquera contra el almacén. Dispala el monolito. Castiga a la ballesta. Te le porte para la caminata. La reina arquera reconducida por el sector. Esta vez de las tres de la base. Rey bárbaro primitivo. A ver Fénix acompañándole. Prosigue la caminata. Avanza el rey bárbaro. La catapulta bélica ya se tumba. A la catapulta defensiva. Rey bárbaro entra en histeria. Aprende la habilidad. Cazador al ataque. Aquí la torre infernal es de múltiplo objetivo. Castiga a la ballesta. Te la sorpresivo levantándose. Otra rabia para la caminata. Miren nada más. A donde coló la reina arquera. Por Dios. Pero ¿y esto qué es? Montapuerco por las cuatro. Valkiria con Yeti por las cinco. Arranca con los Hawk por la zona de la ocho. Blindaje del guardia. La protección es simplemente fenomenal. Mela lagarta venenosa. Samor en Itapangolín. Escavador rabia para los cerdos. No tiene curaciones. Se tumba la bombardera. Se tumba la torre infernal. Que es de múltiplo objetivo. Explota el sabueso de lava. Se convierte en lava pop. Monta puercos en el centro. Y el super wall breaker. Se acabó la base de Quilaja. Qué manera de conectar las tres por parte del conjunto francés. Así lo hace. Así lo colecta. Así lo resuelve. Tremendo pleno que nos regala. Kisman al ataque. Prende el manto real. Desaparece del mapa con la habilidad. Tiene cuatro wizard para el cierre. Tiene un Yeti por la zona baja. Maguitos al ataque. Ave Fénix en el centro. Y bueno, bueno, bueno. Qué tremenda locura por parte del francés. Windshark más Hawks. Qué buen ataque, dice mi amor. Tremendo atacazo, baby. Gracias, gracias. Dice. Déjenle durante... Déjenle durante el dedito arriba a mi mujer de Lipe. Gracias. Oye, sí, de verdad. Dejen su like. Los que están por allá. Y los que están por acá. Dice. Hola, Lipe. Estimado Marrano. Oye, qué bonito. 14 de febrero. Cómo me habla. Ojalá y no ganen. Dice lo que le apunté. Go Lipe Bellatrix. Muy duplicado. Eu te amo. Eu te amo. Cómo diría feliz día de San Valentín en portugués. Alguien que me diga. Thank you for me here. No, eso es inglés. Gracias por estar aquí. No. Gracias por estar aquí en portugués. Y feliz día de San Valentín. Por favor. Happy San Valentín's Day. For Bellatrix. Sigo diciendo lo mismo. Las anti-3 ya no sirven en TH15. ¿Será? Hola corazón. Tanto tiempo que no te veía un directo. Sí, sí. ¿Por qué no venías, baby? ¿Por qué no veías? Oye, se fue Samira enojada. Pero yo la saludé, muchachos. ¿Cuáles son los franceses? Los franceses son ETX Eastport, flaquita baby. Ya dejé mi like. Dice. Vamos dejando like. Dice por ahí. Klisman. Oye, bienvenido. De verdad. Se diría. Tranquila. Señora. Tranquila. Santos. Bueno. Ahí tenemos el ataque por parte de Ren. Y permítanme ver algo. A ver. Oye. Pero. Los franceses son los que traen baneada las titanides. Entonces. Claro. Es que a mí me parecía que Chasma Gaming traía baneada las titanides. ¿Cómo? Lipe. Tu cámara está muy alta. Dice. Oye. Así es cierto. Así estoy viendo. Ni siquiera mi pelo llega al fondo. Bueno. Señoras y señores. Maniobra de Subway. Más titan. Lo que tenemos en pantalla. Feliz día dos. Dos namorados. Oye. De verdad. Gracias Shadow. Feliz día dos namorados. Vela Trick. Bienvenida al directo. Valkyria al ataque. Sentinela. Se viene con calma. Con paciencia. Con delicadeza. Rey. Narquera. Que dice. Or. Porque va vestida de pirata. De momento. Rey Bárbaro pixelado. Ahí tenemos unas cuantas brujitas. Acompañando por las doce de la base. Globito de testeo. Titanides en acción. La catapulta bélica tiene un solo objetivo. Y es llegar al ayuntamiento. Quince. Oye. Los japoneses traen baneado el sabueso de lava. No. No me digas una cosa así. Buen día Lipe. Feliz día para la comunidad. Gracias Alexito. I love you baby. Sigo diciendo lo mismo. La anti tres no sirve. Nos decía Blue Demon. Ya no. Ya no se llaman MS ese equipo. No ya no mi amor. Traductor Maje. Traductor. Dos amantes. Ah Feliz día. Dos amantes o dos enamorados. Bueno. Entonces. ¿Por qué preguntas? Si no se lo va a decir. Ya se lo dije. Ya se lo dije baby. Titanides al ataque. Que rabia para la caminata. Sentinel en acción. La catapulta bélica. El rey bárbaro. Eso no se lo esperaba. El jugador nipón. Castiga la catapulta. Rocket al ataque. La trampa. Tornado. Cogiéndole. Se los devora como mantequilla. Tiene que guardar a la morenita. La manda en este instante. Pangolín excavador al ataque. Pelirrosa para distraer al rey. Titanides en el centro. La reina arquera. Que se va. No me lo puedo creer. No es tan cómodo los japoneses. Es que le han baneado el sabueso de lava. No pueden utilizar su mejor arma. No pueden lanzar la balón. Wow. Reina arquera. Viene con el uni. Morenita en contra del rey. Bárbaro está cayendo en este instante. La torre infernal es de múltiplo objetivo. Y el ataque por parte de Ren jamás. En ningún momento. De ninguna manera. Bajo ninguna circunstancia. Va a conectar en pleno. Muchachos creo yo que antes de apostar. Le hubiera dicho lo baneo. ¿Verdad? La regué. Bueno. Les explico. El conjunto japonés. No puede atacar con sabueso de lava. Y el conjunto francés. No puede atacar con titanía eléctrica. Santos Manco dice. Entonces tranquila. Tranquila. Santos. Tranquila. Ya le estoy diciendo baby. Hasta ahorita. Feliz día dos enamorados. Para los brasileños. Abrigate. Sí, sí. Abrigate. Reina arquera. Prende el manto. Señoras y señores. Esbirro al ataque. El rey bárbaro. Fue una pesadilla. Para el conjunto japonés. Y nos vamos a quedar en un 98%. Ren que está fallando. ¿Por qué le banean las tropas? Es una regla del torneo baby. Casi no. Dice Silent. Pues devuélveme mi gema. Porque no me lo esperaba. Ya para qué. Dice tranquila. Hasta ahora está diciendo el Ipe. Si es cierto. Se sorprende Rebe. Te mando saludos la Damaris. Dice. La que tenés aquí en la isla. ¿Cómo? ¿What? El diablo. Besote muy grande. Para mi amor Damaris. Que está ahí en la isla de Ometepe. ¿Cómo te ha ido? Bienvenido. ¿Qué nota? ¿Qué nota? ¿Qué nota? ¿Todo bien? ¡Jabibi! ¿Cómo está mi amor? Salvador Ella. Mitad árabe. Mitad salvadorella. Baby. ¿Cómo diría en árabe feliz día de San Valentín? ¿Ah? No. ¿Cómo le van a banear los sabuesos? Dice. ¿El team le banea eso? Sí. El equipo. Ahí está. Mirá un poco. Etex eSport le ha baneado el sabueso a Chasma Gaming. Y Chasma Gaming le ha baneado la titánida. El conjunto francés. Bueno. Señoras y señores. Ahí tenemos el ataque de Arian. Arian que le va a pegar con una maniobra. De Zapkwe. Más Quincher Raider. La reina arquera es la más sexy de todo Clash of Clans. Reina arquera conejita. Reina arquera playboy. Ve en dirección hacia el ayuntamiento. Feliz día del amor, Lipe. Feliz día del amor, Titi. Bienvenido. ¿Pero qué hiciste? Dice. No, yo no sé. Llegó la mujer del bling. Ay, ahí anda la mujer del bling. Cuidado. Torreta de invisibilidad activándose. La más sexy de todo Clash of Clans. Estaba peleando con los esqueletos. Ahora va por la ballesta. Está apareciendo el ayuntamiento. Excelente. Una maniobra de Zapkwe. Más Quincher Raider. Tembló la base. Rayos y terremotos. Nos hemos quitado la torreta. También el monolito. Prosigue la reina arquera por el sector de las nueve. Dice. MS le tuvo miedo porque le estaba ganeando el sabueso. No es que una regla del torneo. Congela el ayuntamiento. Prosigue la reina arquera. La rabia es perfecta. Se enoja. Se enfurece. Tumba el tanjo. Le explota y desaparece. De momento el águila de artillería en contra de la caminata. Rey bárbaro. Vestido de tigre. Viene avanzando con el ave fénix. La reina arquera se va a encontrar en contra de la morena. Tiene una rabia solamente disponible el jugador erian. Vamos a ver cómo lo hacen los franceses. Rey bárbaro. Entra en histeria. Prende la habilidad. Ha perdido el manto real de la caminata. Cuidado con los angelitos. Sabueso de lava a defender. Primer montadragón al ataque. Arranca con el fly. Empieza con el vuelo. Montadragones al ataque. La torre infernal es de múltiplo objetivo. Sentinela. Avanzando con los raiders. Ocho segundos más de oportunidad. Ave fénix al ataque. Morenita soltando la habilidad. La ballesta plana que disparaba. Esbirros. Catapulta. Sierra con slumber. No me lo puedo creer. Esto va a ser plenazo por parte de erian. Qué manera de atacar por el todo veterano. Montadragón con morenita. Ave fénix contra la multislamer. Contra otra. Señoras y señores. Congelamos el centro y paramos de contar. Ahí tenemos las tres estrellas para el conjunto francés. Qué barbaridad. Qué versatilidad de los franceses. Me parece excelente el baneo de Titanides. Lo que sí me parece que ha afectado mucho al conjunto de Chasmagaming por su parte. Es que le han baneado el sabueso de lava. No pueden atacar con un sabueso de lava. Ese rey tigre es una de las mejores skin totalmente. Totalmente de acuerdo, señor. Recuerden que los japoneses prácticamente no pueden hacer la balloon. Y me dirán, Lipe, que metan sabueso de hielo. Es que también está prohibido. No, lo va a hacer pleno. No va a ser pleno de erian. De repente se le ha muerto todo. Y es que claro, si Santos lo está bufando. Y aquí tenemos a erian fallando con un hombre. Y donde los japoneses conecten pleno cuidado. Lo bufó a Lipe. El Santos fue. No me lo... Mejor voy a seguir bebiendo café, loco. La mufa dice, papi, Lipe, mufa. No, 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 yo nada, yo nada. Oye, Diego, ¿te gusta bastante la otra plataforma, Dieguito? Chasmagaming ahora, hombre, donde conecte pleno. Pero me dirán, Lipe, si todos atacan con alguna variante de la balloon. Bueno, son jugadores profesionales. Tienen que hacer algo. Pueden atacar con Super Bowler. Pueden, qué sé yo, venir con un Hydrak. Yo no sé, pueden venir con un Maslum. Sí, pueden venir con un ataque masivo de globos. ¿Por qué no? Está baneado el Sabueso, no los globos. Si son tan buenos con la balloon, deberían poder hacer un Maslum. Y es complicado, sí. Pero, hombre, se puede intentar. Si es tu carta de ganancia, hombre, utiliza la carta ya. Porque es que tienes que dejar a ETX por regado. Ahí tenemos a Ryuta. ¿Cómo pensar que yo me pleneé a Ryuta en liga? Señoras y señores, el jugador japonés. Que le va a pegar con una maniobra de Super Bowler Smash. Dirigible bélico en dirección a esa catapulta. Tesla sorpresivo levantándose. Prosigue con una caminata. Tiene a la reina arquera con el Fénix. ¿Para qué lo quiere? Blin10 que pone el logo de Hunter Gaming. Muchísimas gracias, Blin, por estar ahí. Que se vengan con los Blinzarsu y la Loon. Es que no se puede, baby. Porque está baneado el Sabueso de Lava. ¿Sí me entendés, Kevin? Está baneado. Sentinela, Mela, Lagarta, Veneno. Sechizo de Veneno. Perfecto. Qué manera de gestionarlo. Ryuta al ataque. Señoras y señores, castiga a la ballesta. Explota el Sabueso de Lava. Se convierte a Lava Pop. Hola, Lipe. Feliz Día de los Infieles. Sí, sí. Feliz Día de los Infieles, Liónidas. No se escucha, dice Jean Paul, mi esposa. Rabia para el matrimonio inglés. La reina arquera que prosigue. Qué tremendo esqueleto. Por Dios, Ryuta. ¿Pero qué está jugando? ¿Pero qué está haciendo? La reina arquera se enoja. La reina arquera se enfurece. Cazadora. Dipara punta. Y se crece el rey bárbaro. Es historia. Nos quitamos la estatua del Sentinela. Y es que ese esqueleto le dio todo lo que necesitaba para seguir avanzando en dirección hacia el ayuntamiento. Todo con calma. Todo sencillo. Trampa de esqueleto. Castiga a la ballesta. La guila de artillería está enfocándole. Hechizo de rabia para la caminata. Sentinela ha congelado el ayuntamiento. Miren que se lo va a tumbar con apoyo del matrimonio inglés. Castiga a la guila de artillería. La torreta de invisibilidad que no se activa. Ha metido un kill squad perfecto con el Sentinela y la reina arquera. Super Bowler al ataque. Ahí golen al tanqueo. Rey bárbaro. Brujitas acompañándole. Se va a quitar la ballesta. Los Super Bowler que están ingresando. Qué barbaridad. Qué locura. Se puede ser mejor. Se puede atacar mejor. Se podía hacer de otra manera. Solamente había una vía de escape. Torreta de invisibilidad. Activándose. La trampa. Tornada en vez de molestar ayuda. Tiene un salto muy bien pintado. Super Bowler. Sentinela. Tiene una Titan. Señoras y señores. Así lo hace. Así lo conecta. Así lo resuelve. Qué soberbia entrada por parte del japonés. Y por supuesto que la recompensa va a ser un ataque de tres estrellas. Prende el manto real de la reina arquera. Prosigue la caminata. Se va a tumbar una ballesta. Se tumba la segunda. Suelta la habilidad de la morena. Recuerden que tiene el Fénix. Puede tumbarse la torre infernal. Y la morenita va con una sola y única misión. Es quitarse ese águila de artillería. Reina arquera. Tiene el ave Fénix. Morenita. Sí, señor. Baby Dragon para el cierre. Tiene pelirrosas para cerrar. Morenita. Par de Super Goblin. Cuidado que se nos cae la morena, señor. Cuidado que se nos cae la luchadora. Cuidado que la morenita está a punto de caer. Pangolín. Excavador. La reina. Ay, madre santa. No va a ser pleno. No va a ser pleno. No va a ser pleno. No me lo puedo creer. Nueve segundos. Titán y el ave Fénix. Ocho segundos más de oportunidad. Seis segundos. Tiene el Super Goblin. El aura de la Titán y le está haciendo efecto en el taller. Y bueno, bueno, bueno. Ahí lo tenés. Ah, perdón. Me dijiste Swimazloon. Claro, claro. Exacto. Que vengan con Swimazloon. Totalmente. Lo que dice Kevin. El tiempo, payaso. Nos decía Blue Demon. Oye, esa Titán y le dio el ataque. La flaquita que dice Swimazloon. Uf, nos dice. Y ahora, el equipo japonés que empezó perdiendo la guerra. Adivinen qué. Ahora la va ganando. No me la puedo creer. A ese yo le enseñé, dice Diego. Ay, oílo al Diego. Violencia en los ataques de Diego. Bueno. A continuación, el siguiente ataque vendría por parte del jugador Sinte. Señoras y señores. Maniobra de Skelly. Bat. Dunut. Más hooks. A ver cómo lo gestiona. Tiene un hechizo de esqueleto. Tiene par de murciélagos para lanzarlos en el centro de la base. Invisibilidad. Más rabia. Esqueletos. Murciélagos. Sí, señor. Quiere sacarle triple provecho. Va por las torres infernales de único y múltiplo objetivo. Claro que piensa en el castillo. Se tumbó las torres. Ahora va por el centro. El castillo ha caído. Y se... Uy, cuidado. Cuidado. Y lo cero. Madre santa. Ha fallado el esqu... Uy, no. Uy, no. ¿Ete qué significa? Empowered Titan, baby. Así se llama el clan. Esa torre de furia ahora sí le doy la razón. Sí, no. La torreta de furia es lo peor. Que puede haber. Pareciese que no, pero sí. Rey bárbaro millonario. Rey narquera en una maniobra. Kamikaze en dirección hacia el ayuntamiento. El Rey bárbaro en Trenisteria. Prende la habilidad. Y yo creo que lo mejor que le puede pasar en este momento a Sinte es que le salga triple y golen. Lo mejor. Porque donde le salga un castillo de daño, los montapuercos no van a aguantar, señor. Rey narquera contra Ballesta. Rey bárbaro viene limpiando todo el sector de la parte derecha. Se limpió la una. Se limpió la dos. Va como un reloj hacia las tres. La Rey narquera prende el manto real. Se distrae con la morena. Ahora se está tumbando el ayuntamiento. Este que explota ahí en venena. Lo recta de veneno activándose. Se le viene esa hueso, madre santa. Es que el imodolipe. Se le viene esa hueso. Uy, esto no es bueno, señor. Esto no es bueno, señor. ¿Con qué matar? ¿Con qué matar esa cazadora? ¿Cómo hacer para que el sabueso no llame a la morenita? Excavadora bélica al ataque. Señoras y señores. Maguito. Acompañando. Ha congelado el aigolen. Me parece perfecto. Eso detiene a la cazadora. También al sabueso. Arranca con los montapuercos. Blindaje del guarden. Señoras y señores. La trampa. Tornado esperándole. La cazadora viene molestando. Los montapuercos no son una tropa. Que vaya a golpear a la Hunter. ¡Por de curaciones en paralelo! Miren nada más la protección. ¿Qué quiere abusar este loco? Excavadora bélica. La morenita. Distraída con el sabueso. Y ahora sí no me gusta el ataque, señor. Y ahora sí no me gusta la maniobra, señor. Y ahora sí no me gusta lo que veo. ¡Torre! ¡Torre de rabia se devora! ¡Los montapuercos más el veneno! ¡Los cerdos que pasan a mejor vida! ¡Wow! ¡Wow! ¡La torreta de rabia! ¡Por Dios! ¡Madre santa! ¡No me la puedo creer! Como cuchillo sobre mantequilla. ¡Qué barbaridad! ¡Buen madre! ¡Ete significa! En el caso del IPE extraterrestre. ¡No me la puedo creer! Y esto puede condenar al conjunto francés. Empower Titan va a conectar un 80. ¡Duras penas o no! 79 se va a quedar sin... ¡Wow! ¡Oye! ¡Torreta de rabia contra un ataque de globos o montapuercos! ¡Muerto, papá! ¡Peligroso! Esa torre de furia dice donde tengo un rango bien aprovechado. ¡Uf! Sí, no. La torre de furia... ¡Peligroso! ¡Hola, pandita! ¿Cómo te ha ido, pandita, mi rey? Me suelte muy grande, corazón. Gracias por pasarte por acá. Blue Demon está que se ríe. Bueno, señoras y señores. El conjunto japonés. Ahora sí se le abrió todo el camino. Se le ha abierto el mar para que lleguen a la victoria. ¡Vamos por ese pleno Chasmag! Dice... ¡No! Yo no quiero que ganen los japoneses. Es que Emporor Titan es mi equipo favorito de todo el mundo. Lipe, ve y dale una clase de donut. Sí, sí, confirmo. Bueno, señoras y señores. ¡Kilaha al ataque! ¡Kilaha que le va a pegar! Con una maniobra de Queen Shark más Loom. Y me dirán, Lipe, ¿cómo estoy? Sí, sí. ¡Queen Shark más Loom! El sabueso de lava está baneado, pero da igual. Los japoneses tienen calidad de sobra. Y dice, bueno, le voy a pegar con un ataque masivo de globo. A ver qué pasa. Queen Shark más Loom. Señoras y señores. Rey de arquera gladiadora. Ahí tenemos al rey bárbaro pixelado que viene acompañándole. Ha sacado al sabueso y la ha dejado en la banca. Rabia para la caminata. Se enfrenta a Catapulta. Conjunto explosivo que le espera. La morenita que quiere sumarse. Rey bárbaro entre guisteria. Aprende la habilidad del lanzatroncos. Me parece perfecto. Va por Ballesta. Va por Multi. Va por Águila de Artillería. Y Torreta de Veneno. Interesante. Triple A y Golem a defender. Torreta de Veneno activándose. ¿Qué quiere hacer con la caminata? Quilaja. Queen Shark más Loom. Lo que tenemos en pantalla. Chasma Gaming. El conjunto japonés. Se tumbe la Águila de Artillería. Super Wallbred. No. 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 ¿En serio, señor? ¿En serio, mi rey? ¿En serio a este japonés se le ha ocurrido? ¿Que la reina arquera puede llegar desde las 3 hacia el ayuntamiento que esté en las 8? No me la puedo creer. No me la puedo creer. Rey arquera tiene una sola y única misión. Sí. Recorrer media base y tumbarse el ayuntamiento. Va con el castillo primero. Maguito a la tape. Tricles Golem a la defensa. De momento, explota y congela. Globitos para funnel. Castiga el monolito. La decisión es clara. Va a meter a la caminata en dirección hacia el town. La rabia es para la reina arquera. Se enoja. Se enfurece. Paso firme. Dispara punta y se crece. Se acerca contra el monolito. Ha congelado. Perfecto. Va primero por la ballesta. Se está encargando de las tareas con la caminata. 1 minuto. 14 segundos. Tiene que lanzar un Maslum rapidísimo, señor. Tiene que lanzar esos 14 globos rapidísimo. Arranca con el fly. Y empieza con el vuelo. Y me preguntarán, Lipe, ¿por qué lleva mel a lagarta verenazo en un lava-loom? Para apresurar y tumbarse a la reina arquera. Él sabe que le va quedando poco tiempo. Blin da que del guarden. La protección es simplemente fenomenal. Rey bárbaro. La defensa. La reina arquera prende el manto real. Desaparece del mapa con la habilidad. Golem de roca. El tanqueo manda a la morenita. Va que el luz por parte del jugador japonés. El ayuntamiento con sus tentaculos abraza. Tiene un par de congelaciones. Lo puede hacer. Lo puede conectar. Lo puede resolver. Conjunto explosivo. Desaparece. Sí, señor. Y ahora la reina arquera está congelando el ayuntamiento para poder tumbárselo. Otra congelación con un timing magistral. Prende la habilidad de la morena. Y qué sobradera de globos, por Dios. Y qué sobradera de globos. Queenchark más Lung. No me la puedo creer cómo atacan los japoneses. Wow. Qué barbaridad. Impresionante. Es que mandó a la morenita con un colblore. Increíble, de verdad. Son canijos los japoneses. Son una bestia, de verdad. Son una bestia. Mándame tu PayPal para WhatsApp, bro. Sí, te lo voy a mandar, baby. ¿Vos crees que no? Lipe, ahora todo tiene sentido. Me terminaste ayer para no darme regalo hoy. Luego vendrás mañana a solucionar todo claro. Es que poner mil mujeres y 20 mil hombres hay que dar... No, hombre. ¿Cómo voy a decir una cosa así? Me están cayendo mal diciendo eso, Lipe. ¿De qué, baby? Quilaje multi de Blue Demon, confirmo. Hacía atacaba yo hasta que me dañé la rodilla. No, hacía atacar Lipe en sus mejores sueños. Sabe, bebé. Dice, no me quemes. Sí, no lo quemes, no lo quemes. Diego ya reveló que Blue Demon es japonés. Oye, flaco, yo te amo, flaco. Pero, ¿qué hizo? Mi quema se siente insegura. Oye, qué calidad de los japoneses. Solo el malín había mirado a ser Queen Charm a Slum. Oye, mira. Pero mándamelo ya, bro. ¿Ya? Bueno. Miren, miren cómo voy a recibir mi regalo de San Valentín ahorita. Ya te lo voy a mandar ahorita, baby. ¿Por qué no me dejes entrar a Paypal? Ahorita, ahorita te lo mando. Qué barbaridad. Lipe también es san japonés. Sí, sí, sí. También soy san japonés. A ver. David Amor. Así te ando registrado, David Amor. Quieras o no. Ahí está, mirá, ve. I love you. David Amor. Así lo ando registrado. Bueno, ahora los franceses tienen el cuchillo en la garganta. Y el mío también dice. Oye, papi te quiere pasar el Paypal. Qué barbaridad. Lipe reparte besos para la banda, pues. Claro que sí, un besote muy grande para toda la banda que nos anda viendo por aquí. ¿Cómo está la cuñita, Lipe? Ahí está bien, gracias a Dios. ¿Y vos qué tal, baby? Señoras y señores. Ahí traemos el ataque de TryHard. Zapquay. Lava. Ice Loom. Combinación de Sabueso de la Villelo. Y le dice a los japonés. Yo tengo lo que vos no tenés. Sabueso para atacar. De momento, Globitos al ataque. Catapulta bélica por el sector de la 6. A ver esa catapulta bélica. Quiere quitarse morteros múltiples. Quiere quitarse guila de artillería. Y catapulta defensiva. Bastante ambiciosa la incursión de la catapulta bélica. Globito de testeo. De momento, está asegurando TryHard. Señoras y señores. Tiembla la base. Rayos y terremotos. Se ha quitado una torre infernal. Rey bárbaro de Clashfest. Aves Fénix acompañándole. Reina arquera millonaria. Hay golen al tanqueo. Castiga el cañón. Dispara la torre de arquera. Se está esperando el monolito. Segundo. Hay golen morenita. Pan. Golín. Excavador acompañándole. Explota y congela. El monolito le pega al pangolín. Miren cómo está estudiando defensas. Trampa de esqueletos que aparece. Maguito al ataque. Congelamos el mono. Alcanza a pegarle a la morenita. Hay golen que avanza en tanqueo. Hechizo de esqueletos. Qué bien colocado. Rey bárbaro en Trinisteria. Aprende la habilidad. El águila de artillería disparando. Super birros. Cazadoras a defender. La reina arquera y la morena. Por Dios. Se van a apoderar del compartimento del ayuntamiento. La trampa. Tornado activándose. Está cogiendo a los esqueletos. Super birros en contra del rey bárbaro. Morenita. Está estuneando el ayuntamiento. Está cayendo en este instante. Rey narquera. Por favor. Hacia el town hall. Señora. Miren cómo se reconduce. Roqueta al ataque. Tiene un montadragón. Se ha quitado el águila de artillería. Rey narquera. Prende el manto real. Tum. Ve el town hall. Explota y envenena. Asegurando la segunda de las estrellas. Arranca con el fly. Empieza con el vuelo. La primera referencia de hielo. Torreta de radio activándose. Para gestionarla. Tiene simplemente la habilidad del sentinela. Blindaje del guarda. Encierra con la baluna. Acelera los globos. Señoras y señores. La catapulta que está a punto de caer. Está una nada de vida. Pero qué salud tiene la catapulta. Se está dando cuenta de lo que quería meterle por detrás. Globitos al ataque. Buah eléctrico acompañando. Qué sobrada de globos por parte del francés. Y ahí tenemos a Emporor Titan. Sacando la casta. Zapque. Lava. Ice. Loon. Qué manera de atacar a Alexito, mi rey. Cómo está mi escanor. Bienvenido hasta Argentina. El castillo en defensa, dice. Qué barbaridad, loco. Qué barbaridad. Qué barbaridad. Este Michel quiere que vamos guaro. Dice que cómo está la cañita, dice. Yo le digo que está bien. Se viene a defensa. Y mi Lipe, cómo tenés agregado. Y a mí cómo me tenés agregado. Como José Martínez, bebé. Su garrote a lo mejor. Qué perro que el David. Cómo te hiciste tan amigo de David, dice. Es que David es mi esposa. No somos amigos. Tenemos una relación. Su reina arquera lo obedeció. La mía se queda a romper muro. A todos nos pasa, baby. Flaquita. Pues vamos donde las cariñosas, dice. Bueno, señoras y señores. Oh, Gaioti al ataque. Skelly Donut. Más Hawks. Skelly Bad Donut, perdón. Quiere quitarse la torre infernal. También va por la catapulta. Tiembla la base. Rayos y terremotos. Invisibilidad para los esqueletos. Castiga el mortero. Se tumbó la torre infernal. Va por la catapulta. Claro que no tenemos dudas. Se ha quitado el castillo. No logró tumbarse la catapulta. Oh, Gaioti al ataque. Maniobra de Skelly Bad Donut más Hawks. Gol en derroca el tanqueo. Rey bárbaro. Cazador. Ave Férix acompañándole la catapulta bélica por el lateral. Y donde O'Gaioti conecta este Skelly Bad Donut más Hawks. Creo yo que sería un claro mensaje para el jugador llamado Sinte. Recuerden que Sinte anteriormente intentó la misma maniobra. Al Ipe le gusta que le den contra el muro. Dice, dato curioso. ¿En serio? Flaquita, yo te amo. Leonidas, bienvenido. A mí dice tu trancapedos. Sí, sí, trancapedos. Sí, ¿a quién le pasamos Paypal? Dice a David, a David. A mí también. Ya somos dos. Dice, ay, ay, ay. Qué rico, Flaquita. Torreta de Rabia activándose. Castiga la catapulta. Dispara la ballesta. Qué barbaridad. Esa ballesta es como un dardo. Pegándole al Rey Bárbaro. Se lo tumbo. Ocho segundos más de oportunidad. El ave Férix viene acompañando. De momento, la reina arquera va sola con una única misión. Quiere tumbarse el ayuntamiento. La catapulta bélica se abre. Mon, Tapuerco, venían de pasajeros. No se ha logrado quitar la catapulta. La reina arquera prende el manto real. Tumba el tanjo. El sí señor. Explota. Y envenena. Asegura la primera estrella. 40% con la incursión. Tiene par de torres infernales en un único objetivo. Catapulta bélica ha caído. Pero los espíritus del fuego continúan en pie. ¿Puedes checar mi aldea? Dice Jaggers. Claro que sí, mi rey. Ahí hay un... Tenés que canjearlo por gemas, sí. ¿Cómo conseguís las gemas? Viendo el directo. Si sos fiel seguidor de los directos, no vas a tener problemas con eso. Blindaje del guarden. La protección es fenomenal. Torreta de rabia activándose. Larga vida para los montapuercos. Tenemos angelitos para los montapuercos. Esto es un hog walk. Impresionante. ¿A quién se le hubiese ocurrido? Tiene montapuercos. Tiene a Mel la lagarta venenosa. Torre infernal. Es un único objetivo. Pero no le va a dar la maniobra al jugador. Oh, galloti. Qué barbaridad. La torreta de rabia. Por Dios. La torreta de rabia. Por Dios. Que alguien nerfea la torreta de rabia. Hola, Carlito Abner. Mi rey. Feliz día de San Valentín. No había luz. No llegué a tiempo. No, Raúl. Te amo. Ariel Eduardo. Bienvenido. Y a mí. Un besote muy grande para Ariel Eduardo. ¡Oh, claro! Bienvenido al que sirvió la página. De verdad. ¿Y esas sanadoras para los chanchos? Sí. Un quinchar. Es un... A ver. ¿No era un quinchar? ¿Por qué no hizo camioneta a la rey de arquera? Es un Hawks Walk. ¡Wow! ¡Oh, galloti! Hombre, la torre de rabia... Poca broma, de verdad. Muchos dijeran que no. Pero una torre de rabia para un Base Builder es un arma letal. Skelly, Bad Donut más Hawks. El primero quedó en 79 y este quedó en 81. Están parejos. 10 a 10 la guerra. No me la puedo creer. Chasma Gaming continúa ganando. ¡Uy! 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 Todo va a depender de Almu. Almu tiene que conectar pleno a Ogayoti. Lee Whatsapp, dice ahorita, baby. Último ataque. Señoras y señores. El jugador español le va a pegar con una maniobra de Zapkoy. Más Quinchark, la Loon. De momento la reina arquera es más fría que nunca. Vestido de hielo. No. Oye, oye, Dios te bendiga, loco. ¿Puedo decirle en directo? Tiembla la base. Rayos y terremotos. Se ha quitado, por supuesto, el monolito que estaba en el centro. Prosigue la caminata. Se le complica. Costigo a la ballesta, mortero. Sabueso subándose. Y tenía Super Goblin en el dirigible para quitarse ese ayuntamiento 15. La reina arquera reacciona perfecta. Qué buena gestión por parte del español. Esto depende de su último ataque. Increíble. Vamos, Chasmag. Dice Dieguito, ahora me veo a la Alex. Bienvenido. Qué atrasado estoy en mis días. Me que me desaparecí totalmente. Totalmente. Oye, no se llama Queen Walker. No, se llama Navi, baby. Dígalo todo. Oye, David me acaba. Mira, como David y yo tenemos amistad. Y lo único que nos falta es amor. Él dijo que hoy no podíamos hacer el amor. Pero sí podía ser comprarme un almuerzo. Porque él me lo ha patrocinado. De verdad, me ha invitado a comer pizza. Un aplauso para David. Qué bonito, de verdad. Te lo agradezco, hermano. Que Dios te lo pague, en serio. Muchísimas gracias por el almuerzo. Rey narquera el ataque. Arranca con el fly. Empieza con el vuelo. Rey bárbaro con ave fénica. Castiga la ballesta. Recibe la catapulta. Tiene la congelación para gestionar. Rey bárbaro entra en histeria. Prende la habilidad. Te está tanqueando la catapulta. ¡Tu resta de rabia! ¡Lo sabe Almohadín! ¡Pero esa ballesta parece letal para la caminata! ¡Morte! Hombre, una ballesta enojada es peor que una torre infernal. Es único objetivo. La reina arquera se tumba. La ballesta también a la catapulta. Blinda queda el guarden. La protección es fenomenal. Todo va a depender de cuánta vida le queda a la morena. La reina arquera ha caído. ¡Super Wall Breaker! Y miren lo que le provocó la ballesta. Porque donde esa reina entraba ahí con habilidad. Miren qué importante la torreta de rabia. Suelta la habilidad de la morena. Par de torres infernales en múltiplo objetivo. Pero es que el conjunto francés no va a poder con las torretas de rabia de los japoneses. ¡Wow! Nuevo meta defensivo, ¿no? Hola, David. Bienvenido, mi rey. Un besito muy grande. Fue igual para la reina, dice. ¡Ah, sí! Perdóname. ¡Qué barbaridad! No me lo puedo creer. Torreta de rabia. ¡Llegané! Dice Puffy. Torreta, en serio. Torreta de rabia. ¡Wow! Es que todos lo estamos viendo. ¿Por qué casi todas las bases tienen torreta de rabia? Si para nosotros digamos que lo mejor puede ser el veneno o quizá nos puede parecer la Invy. ¿No? Miren cómo están defendiendo con torreta de rabia. Y miren qué pije de defensa, vamos a decirlo. Pequeño, grande detalle en defensa, de verdad. Compartí, compartí, compartí. Le dice la flaquita. Sí, compartí, papi. No seas desgraciado. Esa ballesta con furia es peor que la esposa sin regalo hoy. Totalmente. ¡Rafagazo, Blin! ¿Y qué nos dice Blin? Un beso para David en el nudo de la araña. Solo para eso. Oye, un beso. ¿Por qué no salió el rafagazo en pantalla? ¿Por qué no salió el rafagazo? Disfrute de su almuerzo, mi hermano. Dice, poco pero con mucho cariño. ¿Usted se merece mucho? No, no, no. Yo creo que con la amistad estamos más que pagados, señor. Esa viste, invaluable. Hasta muchas estrellas les di, dice, a esos mancos de Emperor Titan. Tranquilo. Hoy todos van a poner rabia en las bases. Oye, pues yo, el problema es eso, ¿no? Que los Base Builders saben dónde poner la rabia, ¿no? Quizá nosotros tenemos bases con torres de veneno porque es que defienden con torres de veneno. Pero si las cambiamos a rabia quizá no tengamos este resultado que han tenido esta gente. Plaquita y Love You. Feliz día. Bueno, último ataque. Nayarome, señoras y señores. Le va a pegar con una maniobra de Zabkwe. Más Queen Shark. Y mata. Bueno, Zabkwe y Queen Shark Loon. Pero ¿y esto qué es? Lleva ocho angelitos. Reina, arquera, playboy. Es la más sexy. Tiem, bla, la va a hacer rayos y terremotos. Y me dirán, lipe. Pero si esa torre infernal estaba accesible, sí. Pero se ha quitado la torreta de rabia. ¿Cuánto miedo le están teniendo a las torretas de rabia en esta guerra? Nayarome al ataque. Tienen a Caminata. Ocho angelitos. Posiblemente para un guardenwag. Rey Bárbara entra en histeria. Prende la habilidad. Castiga la catapulta. Se la quita sin problema. Ya nos tumbamos a la morenita. Rey y narquera continúan en acción. A ver, ojito con esto. Hechizo de veneno. Rey y narquera. ¿Y dónde están los angelitos? Se vienen hasta ahorita. Cuatro angelitos. Tiene un hechizo de teleporte. Ocho segundos más de oportunidad. Rabia para la Caminata. Sabueso de la ave explota. Se convierte en la Vapop. Torre Infernal en único objetivo. Estaba castigando al Rey Bárbaro. La Vapop a la defensa. Esbirro al ataque. Qué buena gestión de momento por parte de Nayarome. Subway más Queen Charlung. Lo que tenemos en pantalla. Rey y narquera. Ave Fénix. Castiga a la Ballesta. No me digas que va a meter a la Rey y narquera al centro. Por Dios. No me digas que va a meter a la Rey y narquera al ayuntamiento. Por Dios. No creo, no creo, no creo. Torre Infernal en único objetivo. Te le porte para la Caminata. La Rey y narquera. Reconducion. ¡Wow! ¡Merece loco! ¡Merece loco! Santo se ha suscrito por cinco meses. Siendo colaborador por cinco meses, papá. Lipe. Te deseo, morenito ricolino. Oye, en este día más que nunca. Sí, sí. Yo también te deseo. Hagamos chanchada. Entonces. Oye, Lipe. Que no estaba baneado el lava. Sí, está baneado, baby. Por eso no lo está ocupando. Por eso no lo está ocupando. Por eso lleva un ataque masivo de globo, baby. Se viene pleno, dice. Uy, uy, uy. Rey y narquera. Es un... Es un Royal Wall. Caminata de la morenita. Dirigible bélico. En dirección... ¿Hacia dónde? Hacia el ayuntamiento. Hay un soplete en contra. No me lo puedo creer. Tiene 16 globos disponibles. La Torre Infernal es de múltiplo objetivo. La Rey y narquera viene avanzando. Ahí tenemos la Torre Infernal en un... Posiblemente lleve super... Qué magistralidad, por Dios. Qué magistralidad, por Dios. Qué locura, señor. Tiene Super Goblin para tumbarse. El ayuntamiento está congelando la Torre Taqueta Invisibilidad. Tumbe el Town Hall. Le explota y envenena el Rey y narquera. Que se junta con el Rey. Está cerrando con unos cuantos globos. Esbirros al ataque. Tiene un hechizo de invisibilidad. Pero es que es demasiado complicado. Pero es que no cualquiera lo puede hacer. Meter solamente globos sin sabueso o complicado. Un besito muy grande para mi amor. Para mi señorita Chernobyl. ¿Cómo te ha ido hoy, mi reina? ¿Lista para darme mi regalo? Almolín llevaba lava en su ataque. Sí, pero es que para los muchachos de Francia no estaba baneado. El sabueso de lava está baneado para los japoneses nada más. Para los franceses lo que estaba baneado era la Titania de Eléctrica. ¡Wow! ¿Pero y esto qué es? ¡No me la puedo creer! ¿Y ahora qué hacemos? ¿Y ahora qué hacemos? ¡Madre santa! Soy nuevo en el juego, noticia. ¿Pero qué pasó? ¡Ah! Dice la flaquita. ¿Empate? Sí, empate. ¡Oye! ¿Pero qué ha pasado? Permítame, voy a ir a leer las reglas. Vamos a leer las reglas. 92,8 a 92,8. A la cara y la corona. Bueno, tiempo de ataques, 2 minutos y 45 para Emporor Titan y 2 minutos y 56 para Chasma Gaming. Emporor Titan la lleva por tiempo, pero vamos a ir a ver las reglas por nosotros mismos. Hasta ahora miro un empate. Aquí tengo tu regalo, dice. ¡Qué bonito, de verdad! Quiero ir a ver ese regalo. Vamos a ir a ver las reglas. Ah, bueno, aquí en el chat están preguntando. Bueno, vamos a ver las reglas. Ok, ahí están los tiempos de ataque. Y aquí está el reglamento. Ok, nos habla del ban, equipos que nos respeten. Ok, penalización, penalización, penalización. A ver. En caso de empate, el sistema de desempate se define de la siguiente manera. Estrellas, porcentaje de destrucción, media de tiempo. Ok, ataque más rápido. Media de tiempo. La victoria es para Emporor Titan. Han ganado los franceses. No me la puedo creer. ¿Y qué haremos con mis gemas? Lo que diga el reglamento, señor. La victoria es para los franceses. Que se tiren un volado. Debió darle la habilidad de la reina arquera. Hombre. El reglamento dice que los franceses han ganado, señor. Entonces, vamos a repartir la gema a los que le apostaron a los franceses. Eso es lo que vamos a hacer. Qué barbaridad. No me la puedo creer, de verdad. No me la puedo ni creer. Qué locura. Qué locura. Y a menos, ¿eh? Dice. Baily, pero ya tomaron una cerveza de puro coraje. Se enoja Blue Demon. Blue Demon no quería que los franceses ganaran. Blue Demon quería que los japoneses se quedaran con la victoria. ¿Qué significa Drau? Drau, empate, baby. ¿Un dibujo? No, no, no. Póngame a alguien que se enfrente, dice, para romperle la cara. Gracias. Igualmente, que la pasa es linda. Le dice el marranazo a la marranaza. Qué bonito, de verdad. Qué bonito. Oye, yo también. Ya al rato no veía un empate. Bueno, solo una persona confió en Portor Titan. Todos le iban a los japoneses. Y claro, cómo no va a irle a Chasma Gaming, ¿no? Tentativo el roster. Yo no aposté nada, dice Ariel. Espero que la Champions, dice, me distraiga hoy para olvidarme de... No. ¿Pero qué dice? ¿Por qué tienes eso en inglés? Dice, feliz día hoy, Lipe. Feliz día, Raulito. ¿Cómo en inglés, baby? No, no, no. Empate, empate, empate. Pero en la Predi, dice, de ataque, ahí hay empate. No se vale, Lipe. No se vale, dice. Que gane en mi gema. Es que así es, Santos. Porque es que nosotros nos pusimos la opción de empate en la Predi. Para hacer eso, pues es que nadie se lo espera, de verdad. Nadie se lo espera y... Oye, Lipe, ¿cuántas gemas se apuestan? Dice, las que vos querrás, baby. Feliz día, Raulito, de verdad. Qué bonito. Cuatro minutos y salgo a trabajar. Qué bendicioso, mi rey. ¿Va a ser más directo hoy? Sí, a las dos de la tarde tengo otro directo. Te he enojado, Santos, por sus gemas. Mis gemas, dice, las pierdo hoy. Y para rematar no tengo el amor de ellas. No, hasta Papi perdió. ¿Quién fue el que ganó gemas, entonces? ¿Quién fue el que ganó gemas? ¿Quién salió beneficiado? San Valentín más derrotas, qué día culero. Ahí tenía que decir empate, no draw. Dice draw. Saqué el tiempo para la Champions, bebé. A las dos de la tarde tengo directo. ¿A qué hora es la Champions? Devolverme mi gemas, ceros. Pero es que ganaron los franceses. ¿Qué voy a hacer yo? ¿Qué puedo hacer yo? Ganaron los franceses. A ver. Hoy, Ayan Note le conectó pleno al uno. Excel le conectó pleno al seis. Puerta le conectó pleno al siete. Blin le conectó pleno al nueve. Bueno, por aquí está la plenillo. Oye, vamos bien. Vamos bien. Muy, muy bien, de verdad. Las dos y cuarenta y cinco. Sí, da chance, da chance. Da chance. Yo no supe de apostar. No, hombre, te la perdiste, Ariel. Te la perdiste. Pero, ¿a quién le iba a votar? ¿A los japoneses o a los franceses? Oye, marranos. ¿Y por qué no invitan a mi cuenta, hombre? Oye. ¿Cuál cuenta tiene rango para aceptarme? Me dejaron afuera, perros. ¿Qué pasó ahí? ¿Ya comenzó la guerra? Ahora, ya comenzó la guerra y ya terminó, baby. Ganó en Pearl Titan. Dejó el bebé en mi gema, José Luis Quispe, le dice. Hola, Liz, mi reina. ¿Cómo te va, corazón? Bienvenido al directo. ¿Cómo amaneciste? Feliz día de San Valentín, mi amor. No, no puedo invitarlo. Perro lipe. Bueno, lo que voy a hacer es esto, ¿no? Ya te dono, Jean Paul, baby. Ahorita. Si lanzas random, me avisas para que metas mi TH 12, 11 y 13. Claro que sí, mi rey. Lipe, corta directo. Quiero estar solo. No, qué mala suerte, de verdad. Blue Demon. ¿Cómo que el clan está cerrado? Pero, ¿qué hace? Pero, ¿quién está de troll? No me vale pija, mano. Pásame tu ID, dice Ariel. Te dejaron fuera, dice, porque te quieren. Pero, ¿qué? ¡Cómo a mierda! ¿Sé serio, hombre? ¡Sé serio! ¿Sé serio, hombre? ¿Qué tal te ha parecido, señor? Rico, y a vos qué tal. ¡Qué perro! Lipe, no va a salir mi cuenta de ahí. Tapar luego. ¡Ah, sí es cierto! No, no va a salir. Llego hasta la TH 12. Ni en tu propio clan te quieren. Sí, qué desgraciado. ¡Qué perro que se pusieron! Ni modo. Ya sé que este me va a querer trolear. Pero yo lo voy a trolear mejor. Mirá lo que voy a hacer. Voy a autoinvitarme. Y a vos qué tal, lo que quieras. ¿Cómo amaneciste? Ahí está. Soy maleante. ¿Cómo que te sacaron de tu clan, Benite? No, ¿qué va a hacer? No me puedo ir de aquí. Y están atacando estos perros. Oye, tengo mixto hecho. Tengo dos venenos. No, no tengo todo hecho. Para atacar. Guay, llevamos One Star aquí. Steven ha fallado. Expulsalo, expulsalo, dice. Bueno, Steven. No, esto cae con la Balloon. Esto cae con la Balloon. Esto se va fácil con la Balloon. A ver. Y no tengo la Balloon hecho, pues. Quinchar Lalo. No, perdón. Esa es la Balloon que necesito. Ok. Llevo Hunter. Llevo dos Hunter. Llevo unos cuantos de birro. Llevo esto, esto. Y de globos, ¿cuánto me voy a alcanzar? 22 globos. Perfecto. ¿Qué más debería llevar? No, voy a llevar esto para testear el. Para testear esa vaina. Ok, le vamos a dar. Aquí. Y vamos a ver qué tipo de ataque está haciendo. El Mega Marrano. Ah, no. Están atacando a nosotros. Qué perros. El Ayuntamiento. 10. Vamos a ver cómo defiende Damari. Acelera con una gema. Sí, vamos a acelerar con una gema. Excelente. Señoras y señores. Pleno por... No, pero ¿qué hace? ¿Cómo voy a atacar con Yeti a un TH10? Se perdió la decencia, mano. Voy a ir a donarle a este Marrano. Que nadie le dona. Aquí tengo Super Magos. Ay, Golem, dice. No, no, no. Ay, Golem, no. Es que me parece... Me parece... Bueno, sí. Están dos Torres Infernal en único objetivo. Tienes razón. Tienes razón, Parca. Voy a llevar a Golem mejor. Es que la Torre Infernal está en único objetivo. Ok, quiere Super Arcos. Quiere... Bueno, voy a poner a entrenar Magos, ¿no? Yo creo que aquí puedo liberar las Super Arqueras también. ¿Por qué tengo el Bluetooth encendido? Bueno, tenemos más ataque. A ver, mientras le dono a mi esposa... Se están poniendo las pilas. Aldea número 23. Atacando a Damaris nuevamente. ¿Pero qué hace? No, hombre. Pero si esto es un TH12 atacando a un TH10. No me la puedo creer. Esto es un bullying. Esto no se hace, señor. Hay códigos de guerra. No puedes perder el honor con esto. ¿Dónde está tu humildad? No. A Damaris le dieron un buen 14 de febrero, ¿ves? No me lo puedo creer. Esto es pleno, sin duda. ¡Qué barbaridad! Ese lanzatronco se surcó absolutamente todo el diseño. Incre... No, hombre. ¿Cómo va a atacar con un TH12 a un TH10? Y que no está al máximo de remate. Y de remate lleva 5 bats. Por si le falla algo, ¿no? 6 bats lleva. Ni siquiera veneno lleva. No, no me la puedo creer. Hombre. No me salgan con una cosa así. ¿Y los bats para qué? ¿Y los bats para tumbarse solamente en la torre de arquera? ¡Qué bárbaro! Tu honor de guerra dice se lo pasan por él. Sí, totalmente. No, ¿cómo va a ser una cosa así? Esto no se hace, señor. Y no... Va a ser tan descarado de tirar la congelación. Menos mal, no la tiró. Bueno, hay que planearse a esta. A ver si me la planeo con Renegado. Sí, me la planeo con Blizzard la Loon. Pero no tengo luchadora. Igual está de migrante, ¿no? ¿Quién la...? Oh, Capitán Planeta se la va a tumbar. Ok, Capitán Planeta va ahí arriba. Yo iría a asegurar con... ¡Uy! Estamos atacando. Ahí te... ¡Pero qué hace! ¡Pero! ¡No! Pero ¿dónde está tu honor, Santos? No, mira, ve. Se te cayó. Se te cayó la vergüenza. TH-15 atacando a TH. ¡No me la puedo creer! Una maniobra de Titan Smash, pero... Pero es que esto es solo con los héroes. Es pleno. No me la puedo creer. No mames, dice Leonidas. No le hace tres. Si es solo con los héroes, lo va a planear. No me la puedo creer. No, pero ¿qué hace? Oye, ese funnel está mal hecho, señor. No hiciste buen funnel. Tienes que lanzar el salto ya. No hiciste buen funnel. Cuidado, señora. Oye. ¡Ay, ay, ay! Titanides al ataque. Castiga a la antiaérea. Sentinela acompañándole las rabias para las Titan. Y unas cuantas se van, se lo dije. Se lo... No hizo buen funnel, mi esposa. No me la puedo creer, Santos. ¿Qué está pasando? Pero igual, por el grueso, por lo duro de las tropas, esto debería ser un pleno sobradísimo. Es pedófilo, dice totalmente. Esto por el grueso de tropas, esto... Esto no hay quien lo detenga, señor. Esto no hay quien lo pare, mi rey. Teleporte para la reina. Teleporte para las Titanides. ¡Qué barbaridad! Rabia para la morena. Salte en excitante. Pangolín excavador acompañándole. Y bueno, paremos de contar. Porque este es un destrozo inimaginable. ¡Hola, Vileo! ¿Cómo te va, Vileo? Bienvenido al directo. ¡Qué barbaridad! ¡Qué abuso! ¡Qué locura! Bueno, no hay código de guerra en esta guerra, ¿no? Una guerra sin cuartel para los dos equipos. Ese carga modo diablo activado bajando, dice, con su TH15. ¿Era TH15 al máximo? TH15 al máximo, papá. ¡Oh, ya no le puedo donar a Ian Paul! Y puse a los super magos. Ni fan él tenía que hacer, sí, no. Complicado. Complicado. ¿Cómo te ha ido, Vileo? ¿Qué tal todo? Dice Santos que te va a agarrar, dice, tu TH15. Que así te va a agarrar tu TH15. ¡Feliz día, mi amorcito! ¡Tú eres mi flor! ¡Aquí tengo tu tallo! ¡Claro que sí, Juanico! ¡Dámelo todo! ¡Dámelo todo! ¡Un besote muy grande para Juanico Koala! Bueno, Parca me dijo que llevara dos golem de hielo en vez del golem de roca. Y tiene razón. Estoy... ¿Pero qué hace? ¡Se le cayó la vergüenza! ¡Ay! Muchachos, este... Ya que estamos aquí platicando, aquí voy a hacer un torneo... Eh... De ayuntamientos mixtos para que estén pendientes, ¿ok? Va a tener 100 dólares en premio. Es un torneo que le hemos estado planeando ya de rato. Con 100 dólares en premio. Y bro, ya soy TH12 de De Grand. ¡No, Vileo! ¡No, TH12 no! Hazle un videíto, dice, del Rila Santo y lo subí. ¡Sí, lo vamos a hacer! ¡No, vamos a hacer feliz día! ¡Gabriel, mi coyotazo! ¿Cómo te ha ido? Bienvenido al directo. Bienvenido a la transmisión. Voy a hacer un torneo de 100 dólares ya rato. Estamos planeándolo. Apenas termina esta movida de la warm-up y de Style Cup y de Mave Cup, que son torneos en los que estoy comprometido a transmitir. Y me han dado la oportunidad a los muchachos. Vamos a empezar con la lipe Twitch Cup, ¿ok? Soy re denigrante. ¿Y con qué se come eso de vergüenza? No, se te cayó, se te cayó, se te cayó, se te cayó. Se le cayó la vergüenza a mi amigo. Recién mi ayuntamiento 12 está al 3. Oye. Pero no debía haberlo subido, baby. No debiste haberlo subido. Eso no se hace. Eso no se hace. ¿Cuánto te falta para tener tu TH12? Al máximo aquí está, mira. Me faltan más que todos los cañones. Los cañones y una torre de arqueras, ¿ves? Archer Tower. Ahí está. Yo no conozco eso, dice Santo. ¡Hola, José Luis! Oye, José Luis, ¿cómo está todo? ¿Qué ataque va a hacer, lipe Blizzard? No, voy a hacer Skelly Donut La Loon. ¿Ok? Un Skelly Donut La Loon a ese ayuntamiento 12. A ver cómo sale. Quiero tumbarme una torre infernal y quiero tumbarme el castillo. A ver si sale. Si ya le di martillo a mi TH. ¡No! Ya estoy full, lipe. Oye, Juanico, qué bárbaro. Qué locura. Qué manera, qué manera de estar full tan rápido. De verdad. Voy a tirar Skelly Donut aquí. Voy a tirar luego una catapulta bélica aquí. Y voy a sacrificar mis héroes. Oye. Tiene un hoyo. Tiene un hoyo. Y después pienso tirar la balón al ayuntamiento. Lipe, quiero entrar en tu clan, bro. Dice. Para cuando hagan guerra que me metas. Venite. Venite. Santo Baby, podés... Bueno, el clan está que cualquiera puede unirse. Que sea ayuntamiento 12. Venite. Yo quiero tumbar a Lipe en la cama. La Lipe Twitch dice cuándo empieza. En la próxima semana, si Dios quiere. Oye, Joel. Venite, Joel. Venite, te estamos esperando. Espero que traigas tu equipo para acá. Ya puedo tener máquinas bélicas. Dice. De verdad. Qué bonito. Me gusta. Me gusta, me gusta. Veo a Wánster. Dice Juancito. Yo subí a Ayuntamiento 12. Pero tenía las cosas muy poco mejor. No. ¿Qué pasó, Arielcito? Ya entro. Vos también tenés un hoyo peludo, dice. Sin gemiar. Eso sí horas, dice. Para aburrirse. Hombre, Juanico. Pero ¿sabes qué es lo bueno? Estar al máximo ahorita. Que podés utilizar la forja. Y ayudar a tu clan. ¿Qué TH, bebé? De TH es mixto. Desde Ayuntamiento 11 hasta Ayuntamiento 15. Que podés ayudar a tu clan. En estas cosas, mira. Y de esa manera ganas más medallas. Vos ayudando a tu clan. En la capital sos de vida, de verdad. Y nosotros dice. Vamos a tener equipo lipe. O a buscar otro. Como es de Ayuntamientos mixtos. Una persona por Ayuntamiento. Yo digo que sí. Yo digo que sí. Yo digo que bien nos sacamos ahí. Un TH 11. Un TH 12. Un TH 13. Un TH 14. Y un TH 15. Lo bueno es que los demás subestivan dice. Y después mi defensa se. ¿Tu torneo será de TH es mixto? Sí. Desde TH 11 hasta TH 15. Uno. Un Ayuntamiento por cada. Por cada. Ok. Estamos listos para la acción. ¡Vámonos! ¡Se viene la acción! Skelly Donut La Loon. No Rey. No te pongas ahí. Rey. Por favor. Salite. Salite que no quiero verte. Oye. Bien me tumbo el águila. Pero. No. No hay que ser ambicioso. Vamos reina. Salite. Necesito que la reina la quera se salga. ¡No! Bueno. Fallé. Fallé la invisibilidad. No importa. Taquería. Don Pipo. Ok. No hay testeo. No hay baiteo. No hay nada. Me quedó la torre infernal. Qué pesar. De verdad. Qué mala la última invisibilidad. Me desesperé porque la reina arquera se había metido. Y ustedes saben. Esa reina arquera ahí metida. Peligroso. Ahora le voy a meter. Cuando la reina arquera esté aquí cerca. Sí. Le meto todo por el hoyo. Muerte esa reina. No me lo puedo creer. Que la reina arquera haya perdido el manto. Bueno. Y la torre infernal que yo creí que no me iba a hacer nada. Cuidado. 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 Y la catapulta. No. Un desastre de ataque. Un desastre de ataque. Un desastre de ataque. Pero ayúdenme a decir un desastre. No. Esto es el peor ataque del mundo. Por querer ir a abusar. Resulté abusado. No me la puedo creer. Por Dios. No. Pero qué hace. No me salió nada de lo que quería. No me la puedo creer. Nada. 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 Pero qué hace. Sí. Totalmente. Y no es mío. Dice por ahí. Van. Con razón no te querían aceptar en el clan. Dice. Estaré por ahí. Dice. Si me dice para inscribirme. Totalmente. Porque quiero participar en ese torneo mixto. Sí. Participemos baby. No. Qué barbaridad. Pero qué me mató a la catapulta bélica. Si testé todo bien. No lo logro entender todavía. O testé mal. Testé muy mal. Así ataca a nuestro líder. Cómo quieren que ataquen eso en la calle. La idea era mala bro. No. No era mala. No era mala. Porque mira. Con la. Con la. Con el esqueleto. Me tumbaba esto de aquí. Eso. Con los reyes. Me tumbaba esto. Con la catapulta esto. Y después tenía un lavaloon. Solo para tirarlo al ayuntamiento. Pero no. Vane a Limbos. Le dice. El abusador. El abusador resultó abusado totalmente. Está yo en el clan. Soy gamer 99. Claro que sí mi rey. Ballesta para lanzallama. No. Pero es que la ballesta no le hace nada a lanzallama. Si la ballesta. La ballesta no debería tener rango para lanzallama. A ver. Ahí. Esa reina arquera me dio nervio. Y fallé la invisibilidad a la última. No me pude tumbar la torre infernal de único objetivo. Ok. Oh. No puede ser. Pero. ¿Cómo que la ballesta tiene rango? ¿Por qué? Si una ballesta tierra aire. Pero si una ballesta tierra aire. No. No entendí. Era una ballesta tierra aire. ¿Cómo tenía rango ahí? ¿Ah? Vane. Yo quiero mi privado. Sí. Sí. Andate. ¿Qué es? Le dice. Sí. ¿Qué es? No. Qué barbaridad. ¿Cómo que tenía rango? No me la puedo creer. Malísima. Malísima. Qué barbaridad. No puede ser. Yo es que todavía no lo entiendo. Yo es que todavía no lo logro entender. ¿Cómo que tenía rango esa vaina? Ok. Voy a irme con esto ahora. Invi. Ahí ha pido veneno y congelación. Estaría bueno. Golem, golem. Eso está bueno. No puede ser. No puede ser de verdad que pase este tipo de cosas. Ok. Llevo una Invi. Llevo esto. Llevo esto. Llevo esto. Y llevo 10 Super Goblin. Pero si nunca te había fijado. Dice. No. Es que no me fijé por eso. Uy. No tengo. Compartan el directo. Compartan el Bleachar. Ya te lo voy a compartir ahorita. Se viene Walter. No. El lanzallamas dice. Te lo come mortero y ballesta y monolito. Pero. Pero es que yo. 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 Yo la tenía testeada. Lipe. Te culean. Sí. Me culean. Manco. ¿Qué hay por aquí? No. Pues nada. Estamos transmitiendo esta. Estábamos transmitiendo una guerra. Pero ya después nos quedamos aquí. A ver. Tengo ataques más altos. No. No tengo ataques más altos. Solo. Solo en Kyle tengo ataque. Lipe. Solo un TH11 y un TH12 en tu torneo. Sí. Uno de cada ayuntamiento. Un TH11, un TH12, un TH13, un TH14 y un TH15. A ver. Para este. ¿Qué hay? Bueno. En este tengo que reponer el error que hice aquí. Tengo que. Bueno. ¿Quiénes faltan de atacar? Bueno. Falta Damaris. Falta Capitán Planeta. Falta Wilmer. Yo ya ataqué. Oye. Tenemos un montón de ataques. Esta guerra ya la ganamos. Entonces voy a ir a TH10. Tengo TH10. Entonces no sabía Lipe ese pequeño gran detalle. No hombre. Yo no. Yo no. Yo. Yo me tumbado ballestas con catapulta bélica. ¿Ya atacaste en leyenda? No. Todavía no baby. ¿Cómo te ha ido gatazo? ¿Qué tal todo? En la tarde voy a atacar si Dios quiere. Y gracias por dejarla ahí gato. ¿Cómo amaneciste? Te mandé saludos. A ver. Tengo dragones. ¿Y qué hay que atacar aquí? Bueno. Primero me tendría que planear este. De acá será un mes. ¿No? No. No tanto. Yo digo que. Yo digo que un ratito. A ver. Me tumbo aquello. Me tumbo aquello. Solo que voy a llevar unos cuantos globos. Santos no va a atacar, marrano. Dice. Hola, sandía, mi reina. ¿Cómo me deciste? Feliz día. ¿Qué tal todo, corazón? ¿Cómo está el trabajo? Lip es tan infiel que no me dijo nunca de invertir, dice, en su hucha capital. ¿Cómo, cómo, cómo? Pero es que como vos tenés tu clan, yo, yo, ¿cómo te voy a decir? Lip, quiero devorar una sandía. ¿Cómo? Lip, mi regalo ya te lo mandé con, con revés. Ya se te lo cogió y no es culpa mía. Si ya te cogió el regalo y no es culpa mía. Ya te aqué. Pero solo al TH2 se atacaste. Ok, ¿qué me voy a tumbar? Me voy a tumbar esta. Pam, 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 pam. Me voy a tumbar esta. Pam, 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 pam. Me voy a tumbar esta. Pam, 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 pam. ¿Por qué me sobró un rayo? Bueno, si salen esqueletos, me lo tumbo con el rayo. Ahí está. ¡Saludos, montapuérculas, Viri! Oye, Viri, ¿hoy juegan, Viri? ¿Acaso hoy juegan la champion, Viri? ¿Pero qué hace ese rey bárbaro ahí? Vayan a la torre infernal de unicopetivo, hombre. ¿Pero qué hace el rey? No entiendo yo lo que hace el rey bárbaro, de verdad. Voy a resetear esta torre infernal. Ahí está. No entiendo lo que hace el rey bárbaro. Poca broma, de verdad. Y la catapulta bélica nunca, 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 nunca fue a la defensa antiaérea. Y la mandé a la defensa antiaérea. Solamente tenía esa misión. Tumbarse la antiaérea y ya está. Y se la tuvieron que tumbar los dragones. De suerte que los dragones están potentes, si no... Me le daban al manco de santo. Sí, sí, le voy a dar todo. Le voy a dar cama, amor, ternura, de todo. ¿Qué nos dice, Vinny? Jugamos la otra semana la champion. Excelente. Lipe, dile a Lener que es un pije de manco. Sí, confirma, un pije de gato. Vos con ese esqueleto que nunca comprendo. Excelente, el esqueleto potente. Hasta mañana juega el tal Real Madrid. Mañana juega. Pero ese manco de santo dice que hizo a un TH12. Pues le hizo pleno al desgraciado. Imagínate. Mira, es que el hechizo de esqueleto siempre es buenísimo. Y yo creo que el hechizo de esqueleto es uno de los mejores. Obviamente la rabia es la mejor porque es la más utilizada. Rabia y congelación. Pero esqueleto... Poca broma con el esqueleto, de verdad. Poquísima broma. Oye, Vinny, juega mañana la champion en el Real Madrid. Vos me estás diciendo que la otra semana me estás dando mala información, Vinny. ¿A qué hora es la otra guerra, Lipe? La otra guerra es a las... ...dos de la tarde, ¿ok? Sí, atacó un TH12, el marrano. Ese santo es abusivo. Abusa madre, John. Le dicen, no jodas, Lipe. Para eso, ¿querés que mejore? Dice... Es que los esqueletos son buenísimos. Los esqueletos es lo mejor que hay. Bueno, si me tumbo esto... Las dos torres infernales son de único objetivo. Peligroso. Oh, hay morteros. No me había fijado. No me había fijado que hay morteros. Espero que los morteros no lleguen a la... A la catapulta bélica porque quiero quitarme las dos antiaéreas de ahí. Yo tengo un amigo, dice, de José Martínez. Es un manco. Sí, yo también. Es re mega maxi, super hiper mega manco. Van a llegar. Van a llegar a la catapulta bélica el mortero. Claro de que llega. Claro de que llega la catapulta bélica. Qué bárbaro, mortero. Aplauso, pareje mortero. Que dio su vida por el equipo. El problema de aquí son las torres infernales en único objetivo. A ver si me voy a dañar la ballesta. Ufa, nada la torre infernal. Yo creo que eso no me va a dejar hacer pleno las torres infernales. Creo. Sí, no me va a dejar hacer pleno las torres infernales. Era demasiado para los dragones. F por mí. Bueno, es que no exploré también. ¿Y esos super birros destruyendo todo? Sí, no. One sale esta vaina. Esos morteros dicen no le hacen ni cosquilla. Ya me vi calendario. Dice el juego la otra semana el Real Madrid-Montapuerco. ¿La otra semana o juega esta semana? No, las torres infernales. La regué. Dice, yo me informo sobre el Real Madrid. Pues sí, hay que informarse. Si uso un ejército terrestre, dice Checho. Dice, es bueno usar super brujas. Soy ayuntamiento 12. Buenísimo, Sergio. Buenísimo, Sergio. No, hombre. Qué pije de manco. Totalmente. Por las torres infernales. Qué regada. Ahora sí ya me enojé bastante. No jodas, Lipe. Dice, con ese one star. Ahorita lo repongo, baby. Tranquila. Lo que pasa es que no exploré la base. No exploré la base. Pero esa base me la como con papita. Además, ya ganamos, santo. Tenemos un montón de ataques. Ya esto lo ganamos. ¿Cuál fue mi ataque? Este fue, ¿no? Ahorita lo ganamos. One star, qué raro, dice. Este. Mira, esta base, ¿cómo me la voy a tumbar? Con Quingwag la Loon me la voy a tumbar. Con papita me la como. A ver, ¿dónde está mi lava Loon? Esto es sencillo, baby. Solo que voy a llevar, ok, un veneno, una congelación. Esto y otra rabia más. Llevo también esbirros. Y llevo un mago. Ahí está. Ok, ¿dónde está el lava Loon? Esto es sencillo, baby. Y después voy a pedir catapulta bélica y esqueleto. Ok. Catapulta bélica. Y esqueleto. ¿Dónde está? Tranquilo, santo. Esta guerra la ganamos, baby. Desde que salió guerra, ya estaba ganada. Y vengo súper enojado. Porque, ¿cómo voy a hacerle One Star a eso? Ahí está, muerto. ¿Qué nos dice Jorgens? En calla, jejeñora. Sí, sí, cálmese. No esté de violenta. Ahí está, santo. Ya es pleno, ya está. Conectate, quiero atacarte. Oye, sí, conectate para que practiquemos. Vamos, Lipe, con ese triple de estrellas negras. No, esto es pleno, papá. Lo que pasa es que yo desde que vi dije, no, dos torres infernales es único objetivo. Eso me iba a matar a mis dragones. Ya me lo esperaba, me lo veía venir yo. Pero ahorita con esto, aquí meto a la reina arquera riéndome. A ver. Ni riéndome tanto, eh. Ni riéndome tanto, eh. Porque perdí el manto real de la caminata. Ahí está. Se los dije, con patata. La balón de limpieza solamente. Leé, dice Juanico. ¿En dónde, baby? Disculpame, es que estaba atacando. Ah, no tengo clan, Lipe, dice. Hace más de dos. De dos meses intento retomar el mío. De gente. Pero cuesta, mi TH15 no está ahí. Estoy vagando por clanes de desafíos chinos. Invertir ahí ahora es una locura. Ah, bueno, es que yo como miré que había activado tu clan. Venite para Hunter, Juanico. Venite, ya rato te estamos esperando. Cualquiera que quiera venirse para Hunter, venga a jugar. Dice, irás como santo con tu TH15 al TH10. No, hombre, One Star, qué raro. Tranquila, tranquilo. Ese santo es abusivo, abusa. Madre John le dice. Juanico, venite, Juanico. El clan es nuestro como tuyo. Es tanto nuestro como tuyo, Benite. Naiden tiene ataque. Dice, yo tengo ataques todavía, baby. Ahorita voy a planear con Blizzard la Loon. Llevo 6 Invy. ¿Por qué llevo tanta Invy? Qué belleza. Y no llevo veneno. El veneno es lo que me hace falta. Ya decía yo. Ok, ahí está. La muerte. Hola, busco clan. Soy TH4. ¿Me aceptan en tu clan? No, TH4 no, baby. Porque no puedes jugar la capital. Si pudiera, sí de una. Pero no te deja. El mismo juego no te deja jugar la capital. A ver. Ahí. No, Super Magos. ¿Qué hacen? Váyanse al ayuntamiento. No. Nunca los reconducí al Town Hall. Bueno. A ver, los Super Abirro. ¿Será que van a volver? Ahí está. Bueno. Para que la reina llegue al TH. Fácil. Fácil. Estas. Vamos, reina. Vamos, reina. Y ahora la Balloon debería venir por aquí arriba. Ahí está. Qué mal Blizzard, de verdad. Qué feo Blizzard. Ahí está. Listo. Fija de guantar ese manco. No, hombre. Es que me salió mal el Blizzard. Yo es que lo abrí muy antes, ¿sabes? Pero lo bueno es que tenía el esqueleto para la ballesta. Se viene otro Wanzar, dice. Tranquila, señora. Tranquila. Emiliano, un besito muy grande. Las últimas tres letras de tu nombre. Bueno, muchachos. Yo con esto voy a despedir el directo. Ya saben que a las dos de la tarde. Tenemos la guerra de Inga Tumahue. Así que no se la pueden perder. Va a jugar el equipo de Mangosky. En contra de Tribe Gaming, ¿ok? Como quien dice, contra nadie. En contra de Tribe Gaming, Inga Tumahue. No se la pueden perder. Yo la verdad les agradezco de corazón que me hayan acompañado aquí. Bueno, porque realmente no estaba haciendo nada, ¿no? Sino que estábamos viendo los ataques. Aquí estábamos haciendo los ataques. Y nada. Muchísimas gracias por todo. Les mando un besote muy grande. Con esto nosotros nos despedimos. Nos vamos. Nos vemos. Nos vimos. Y nos fuimos. Pórtense bien, muchachos. Gracias por haberme acompañado, de verdad. El partido hoy, excelente. Ya sabemos que va a ganar Trae, ¿será? Uno nunca sabe.